Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, respondió a las acusaciones contra su gobierno acerca de represión, detención de opositores. Esto fue lo que dijo. Ese discurso que tratan de montar de que el gobierno cubano está reprimiendo manifestaciones pacíficas es una total mentira y una total calumnia. Los que se están manifestando no se están manifestando de manera pacífica. Están llamados por el odio que le ha ido inculcando toda esa estrategia de subversión. Y a lo que están llamando se puede catalogar como un terrorismo mega didático. No hay represión, dice el presidente de Cuba. No hay represión, pero aquí están los testimonios, porque son testimonios no de uno, no de diez, no de cientos. Ahí los tenemos y cada día surge un nuevo testimonio.